El segundo punto más importante es por qué quiere el referéndum para el 17 de diciembre. Bueno, ya nos dimos cuenta, porque si él hace el referéndum el 17 de diciembre, él legaliza las razones que no están en este contrato para terminarlo y entonces señala que el pueblo escogió y como el referéndum no está en el contrato, hay que pagarle una indemnización millonaria a Minera Panamá. Pero si nosotros nos vamos por el artículo que aquí lo tenemos, vamos a mostrarlo sobre terminación del contrato, que es la cláusula cuadrigésima octava, aquí está, cuadrigésima octava, numeral D, caso fortuito, pero fuerza mayor establece que no va a haber indemnización cuando hay una guerra, revoluciones, insurrecciones, disturbios civiles, bloqueos, tumultos, huelgas ilegales. Por lo tanto, ¿qué va a hacer, Nito? Legalizo a través del referéndum, le tengo que pagar una indemnización millonaria o billonaria a Minera Panamá, pero si yo me voy por las cláusulas de que hay una huelga, un disturbio, una acción en la calle, yo no tengo que pagarle absolutamente nada y ningún tipo de compensación. Así que, Nito, esta es una doble traición que les ha hecho al país, a Panamá y a todos los panameños, panameñas y residentes, que en un momento.